Humo blanco, los globos al aire, la bandera flameando y el papel picado. Total fiesta en Matute. Bienvenidos al Alejandro Villanueva. Bienvenidos a Matute. Se viene Alianza Lima ADT por Gol Perú. Y el recibimiento de la Alianza Lima es impresionante. Gran marco de público, 30.000 personas, pero este colorido blanquimorado es la fiesta que está viviendo Alianza, el presario de Matute Alberto. Impresionante. Los fuegos oficiales vienen detrás de Sur, detrás de Oriente. Matute, espectáculo multicolor. Impresionante Matute. No sé al final quién gana el campeonato, pero esto ha sido un lindo año en los estadios. Lindo año. De los más lindos que recuerden. Entran a la cancha, comienzan a hacer una unidad protocolar, árbitros y jugadores. ¡Gracias! 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 Gracias.